El inventario 18BS 3301 es un vehículo Suzuki Sias modelo 2017 color plata Presenta daño en la parte baja Daño también en ambas suspensiones delanteras Daño también en costado en ambas puertas y salpicadera al lado derecho La fascia rota, también su rejilla, parrilla no se alcanza a ver con daño, también los faros El motor aparentemente completo, cuenta con la batería, caja de fusibles, computadora No cuenta con aceite de motor La tolva, con los ventiladores están rotos Pasamos a ver la parte baja, su marco radiador está doblado Radiador y condensador dañados Puente de la suspensión Está doblado El cárter Posiblemente dañado Su filtro de aceite está prensado La suspensión delantera está chueca El ring doblado, la llanta rota Para brisas no está dañado Pasamos al interior Vestiduras son de tela El carro es estándar, cuenta con su estéreo Las bolsas activadas, la de volante y tablero Cinturones también activados Cinturones también activados Vidrios eléctricos Facia trasera Está dañada La facia abollada En la cajuela cuenta con la llanta Gato, llave La cajuela descuadrada no cierra Acá está derecho Dañado También las puertas Los rines son placas Cero con tapones Sus llantas están desgastadas Salpicadera dañada Suspensión delantera Recorrida Ring doblado La llanta está rota La llanta está rota Hola ¿Qué makes me adaptado? El chien